Música Que bailen los soldados, que bailen el norte, que bailen esa cumbia, todos los de cuartel Que bailen los soldados, que bailen el norte, que bailen esa cumbia, todos los de cuartel Que bailen los soldados, que bailen los soldados, que bailen los soldados Música Que bailen los soldados, que bailen el norte, que bailen esa cumbia, todos los de cuartel Que bailen los soldados, que bailen el norte, que bailen esa cumbia, todos los de cuartel Música 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 Música